Hola chavales, soy Geco88 y esta es la tercera y última parte del capítulo de la muda y os voy a hablar sobre todo de ese ambiente que ha de tener un aviario en temporada de muda en temporada de que el pájaro suelta muchas escamas, que no deja de soltar pluma, que revolotea y todo está lleno digamos que de todo lo que he mencionado y bueno que hay que tener un ambiente ideal para tener un ambiente ideal sobre todo hay que controlar la temperatura que sea una temperatura agradable, una temperatura confortable que no haya corrientes de aire y que haya una buena ventilación ojo aquí que las corrientes de aire no tienen nada que ver con la ventilación una corriente de aire es un aire no deseado en el aviario un aire que te puede acatarrar a los ejemplares, te puede incluso matar a los ejemplares una mala corriente de aire, le bajan muchísimo las defensas a los ejemplares y pueden caer pueden caer con facilidad sin embargo una ventilación es aquello que se utiliza en el aviario para renovar el aire por ejemplo una ventana, una ventana abierta es una ventilación pero una ventana abierta y una puerta entreabierta por aquí está entrando aire un aire no deseado, una corriente de aire que puede ir encarada a un bloque de jaulas que no quieres que vaya por lo tanto tiene que estar la ventana con su mosquitera tiene que estar abierta y que no haya una corriente de aire que sea todo una ventilación la temperatura pues tiene que variar entre 27, 30, 32 grados que se mueva entre ese baremo es una temperatura prácticamente perfecta y también deciros que sí que es verdad que ha hecho unos meses aquí en España de calor pero acojonante entonces ¿cómo hemos podido evitar esto? pues bien, algún cacharrito que sea un ventilador encarado hacia el suelo con aire frío ya sabemos que el frío llega hacia abajo y el calor sube por lo tanto que si ventilas desde abajo hacia arriba pues ese aire frío te va a ir subiendo y te va a bajar pues a lo mejor 2, 3 grados de temperatura hay muchas maneras de bajar la temperatura en un aviario por ejemplo tenerlo bien aireado y a lo mejor poner pues algún ventilador que no le dé directamente a los ejemplares sino que remueva el aire con más frecuencia y el aviario esté pues a una temperatura un poquito más baja antes en el anterior aviario yo los podía llegar a tener a 39, 38 grados que parecía una burrada pero los mandarines pues aguantaban pero ahora se les nota muchísimo en cuanto a vitalidad en cuanto a pluma, en cuanto a todo el estar a una máxima de 32 grados están perfectos no sabéis lo que cantan, lo que se mueven bueno, ya me habéis dicho varios que no graben el aviario porque no se oye nada entonces pues he decidido grabar aquí o donde pueda como veis en el reflejo tengo un muro ahí en la parcela que está sin acabar se ve el ladrillo estoy en plena obra aún entonces me va a ser difícil grabar en un sitio concreto entonces poquito a poco no me enrollo y vamos a lo que he venido a hablar hoy que es que debe tener el ambiente perfecto en el aviario vamos a poner aquí unos ítems para que vayamos tachando lo que ya hacemos y lo que no hacemos pues incorporarlo evitar el estrés evitar un estrés y un hacinamiento en las jaulas esto nos va a generar un revoloteo un hacinamiento que no se encuentra el pájaro a gusto nos va a llevar al picaje nos va a llevar a muchísimas cosas que no nos van a dejar hacer una muda bien evitar las corrientes de aire como ya he dicho una higiene extrema hay criadores que no limpian el aviario en todos los meses de pluma y dicen ya lo limpiaré cuando acaben y eso no es correcto precisamente en muda es cuando más hay que limpiar igual que en temporada de cría en temporada de descanso sí que es verdad que puedes decir pues limpio a lo mejor una vez a la semana a fondo cada semana y media pero en temporada de pluma en temporada de muda en temporada de cría hay que tener las bandejas las rejillas todo perfecto el suelo porque cualquier bajada de defensas en un ejemplar puede encadenar a una enfermedad contagiosa o no y que sea un desastre esa temporada entonces vamos a controlar bien todo esto y otra cosa muy importante para mí en la época de muda es el cuidado de los reproductores que muchas veces nos olvidamos de ellos y no les tenemos en cuenta como son reproductores y no van a ir a concurso los dejamos allí en un jaulón grande les ponemos su comida les ponemos su bebida y no los tenemos en cuenta y son los que nos van a hacer digamos subir ese escaloncito más que pretendemos de cara a concursos el año siguiente o sea que si no cuidamos a los reproductores no nos va a salir una buena temporada la temporada que viene por lo tanto resumo quitar estrés y hacinamiento una buena ventilación una higiene extrema y una temperatura de 27, 30, 32 grados como mucho con esto finalizo el vídeo ya veis que ha sido un vídeo breve vídeos siguientes van a tratar ¡Ey! ese cántico vídeos siguientes van a vídeos siguientes van a tratar sobre temas interesantes así que no os lo perdáis y a tope ¡A tope! un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo y a�도 y a